¿Qué es la Escuela de Humanidades? Lo que hoy se llama la Escuela de Humanidades nació en el año 1997 como Escuela de Ciencias y Humanidades. Recogía el acumulado que la universidad había creado desde su fundación en las áreas de ciencias básicas y en las áreas de humanidades que se independizaron para crear esta escuela. La escuela durante 17 años funcionó básicamente con tres grandes departamentos. Un departamento de humanidades que cobijaba los programas de comunicación social y ciencias políticas. Un departamento de ciencias básicas que cobijaba los programas de ingeniería matemática e ingeniería física. Y un departamento de música que llevaba a cabo el programa de formación en música. Estoy hablando de los programas de pregrado. En estos 17 años la escuela tuvo un proceso de crecimiento relativamente acelerado. que le llevó a ampliar su oferta en programas de posgrado, especialmente programas de maestría y en programas de doctorado. Puesto que a partir del año 2012 la escuela se dotó de un doctorado en Humanidades y a partir del año 2014 de un doctorado en Ingeniería Matemática. En el último plan de desarrollo de la universidad la carta organizacional del conjunto de la institución y también de la escuela se ha modificado. Y esto hace que para el año 2015 la escuela presente una apariencia significativamente distinta. Ya no están con nosotros las áreas de ciencias básicas que han pasado a una escuela de ciencias. Se ha incorporado a la escuela el área de psicología bajo la figura administrativa del departamento académico de psicología. Se creó en el año 2014 el departamento de gobierno y ciencias políticas y en el año 2016 se creará el departamento de comunicación social. Esto significa que hoy la escuela Humanidades es una escuela digamos un poco más homogénea que lo que era en el pasado. Está concentrada en la formación de áreas artísticas, humanísticas y de ciencias sociales y humanas. Desde que existen las mediciones nacionales de investigación la escuela ha tenido algunos de los grupos mejor calificados de la universidad. De la misma manera ha tenido un par de revistas que se crearon hace más de una década que también están entre las mejores calificaciones nacionales y esto digamos le da a la escuela un perfil muy especial no solo en academia sino también en investigación y en proyección social. Yo diría que uno de los sellos característicos de la escuela Humanidades son sus posibilidades y los desarrollos efectivos que ha tenido en proyección social. Y esto un poco porque está en la naturaleza de áreas como las de música, las de ciencias políticas, las de comunicación social y las de psicología es desarrollar desde el comienzo de la formación de nuestros estudiantes una relación muy estrecha con las comunidades, con las organizaciones públicas y privadas de la región y por lo tanto digamos cierto ímpetu hacia la contribución para el desarrollo social y político de nuestro departamento y del país.